¿Qué es lo que está pasando con el odio a nivel mundial, Felipe? ¿El odio es algo exclusivo de los jóvenes, de los adultos o simplemente de la naturaleza humana? El odio, y voy a hablar como psicólogo, me has convocado en este momento a que ejerzo mi profesión. A ver, el odio es un puerto al que se arriba, un lugar al que se llega. Antes de llegar a ese puerto, que es la expresión violenta, hay dos pasos. El uno es la frustración y el otro es la rabia, la rabia informe. Un niño tiene frustración, quiere con su manito temblorosa y con el poco desarrollo neuronal y motriz que tiene, quiere tomar algo, el bebé de cuatro meses, tres meses, y no puede, se frustra. La frustración le lleva a hacer un nuevo intento, intenta y no puede, se vuelve a frustrar, se acumula la frustración. Y cuando la frustración se acumula, se desencadena en rabia, hace una pataleta. Si la rabia se repite y se mantiene, tiene que encontrar como una olla de presión una salida. Y las salidas son las salidas de odio. El puerto al que arribamos después de la frustración y después de la rabia es el odio. El odio es canalizar hacia alguien esa frustración y esa rabia. Con lo cual te estoy diciendo que la gente que odia es buena gente, es gente normal, son buenos padres de familia. Si tú entras a las páginas de los que te agreden normalmente, encuentras que son buenos cristianos, que son gente de fe, que son gente que ama a su familia, que cumple con su trabajo, pero que ha acumulado tanta frustración y que ha acumulado tanta rabia que tiene que encontrar a alguien, a un objeto, a un chivo expiatorio, como se llamaba en la antigua humanidad, sacaba un chivo para que todo el mundo le tire piedras, le tire cosas, le insulte, le patee, le mate. Ese era el chivo expiatorio y permitían la salida de la rabia de las personas. Entonces, el poder utiliza chivos expiatorios para que la gente libere el descontento, la presión, la rabia que tiene. Entonces, te ponen a ti. ¿A través de qué? De una supuesta violación a los símbolos patrios. El hecho de que no hayas nacido en el Ecuador, que tú eres más ecuatoriana, todos como voy aquí, leña, eres ecuatorianísimo, ¿no? Pero la xenofobia se reactiva y es reactivada a través de estrategias de comunicación. Es lo que pasa con Venezuela. Venezuela es el gran chivo expiatorio de todo y no solo de Ecuador, de todo el mundo. Entonces, la rabia construida por la frustración que tiene la gente al no tener trabajo, al vivir en una sociedad violenta donde te matan, donde te hieren, donde te roban, donde te secuestran y tú no tienes a quién volver los ojos. Esa frustración, esa rabia que ha medido Omar Maluca en sus encuestas y que te dan números exorbitantes de ecuatorianos y ecuatorianas que experimentan rabia, ira constante. Y otros estudios como Comunicaliza y otros más también miden eso. Y encuentran que el estado de ánimo ecuatoriano no es depresivo, es de furia, es de rabia, es de ira, es de frustración. Con lo cual estamos en punto de caramelo para convertir aquella frustración y aquella ira en odio. Por eso es importante lo que estamos hablando, porque esto no va para las autoridades, ellos saben lo que hacen. Tienen psicólogos sociales como yo trabajando en cómo convertir este sentimiento general de rabia, de frustración, en odio, canalizarlo así. O sea, si hay formas de canalizar ese odio desde el estado, o sea, desde una institución, hay formas de guiarlo. Pero por supuesto, pero por supuesto. Mira, una horda que tiene rabia puede ser llevada por una sola persona a cometer asesinatos. Hay un experimento extraordinario, que en psicología es muy conocido, que una persona estaba parada en el lintel de un sexto piso queriendo suicidarse, y se reunió gente, buena gente, gente común y corriente que caminaba y que detesta la muerte, pero se reunió abajo y alguien gritó ¡Tírate! Y todo el grupo se contagió de eso. Se contagió y empezaron a impulsarle a que se mate. Esto es un caso emblemático. Mira, si en una... Esto es como encender un fósforo en un polvorín. Los psicólogos sabemos que si la gente está frustrada y desarrolla rabia, y es una rabia sostenida, es muy fácil pasarle de la rabia al odio y a la violencia. Con que uno se levante y diga ¡Ese canalla es! Todo el mundo mira y dice ¡Él es! Y se van tras él. ¿No es cierto? Eso hizo Hitler, no hizo otra cosa. Mira, el pueblo alemán en los años 30 del siglo pasado era un pueblo que tenía hambre, que tenía una frustración brutal, que había perdido una guerra, que no tenía autovaloración, que estaba enfurecido con el mundo. Enfurecido con el mundo, frustrado. Hay fotos de esa época de la depresión que hacían muros con los fajos de billetes porque el marco alemán no valía para nada. Y la gente tenía hambre en una película que yo recomiendo mucho de Inmar Berman, que se llama El huevo de la serpiente, en donde se ve cómo se larva la ira, la furia y el nazismo en esa época. Y fue muy fácil que un tipo locoide salga de un discurso furibundo y acusa y diga ¡Ellos son los culpables! ¡Los judíos son los culpables! Y todo el pueblo alemán se lanzó hacia eso, a romper vitrinas, a golpear judíos. Entonces, el chivo expiatorio, querida Londra, es lo más fácil de poner delante de una turba enfurecida. Y esto es lo que hacen. Esto hacen. Entonces, tú ves redes sociales y ves a gente buena, realmente buena, con buenos sentimientos, con buen corazón, convertido en una turba que ha perdido toda razón. Y Felipe, ahora, yo lo que siento es que, como usted me habla de la historia y todo, yo siento que, a nivel político, el uso del recurso del odio, digamos, y de la frustración y del chivo expiatorio, también es parte de la promoción, es parte de, como si dijéramos que es parte de la política pública, y no hablo de unos y de otros, hablo de absolutamente todos, porque para ganar ciertos adeptos también tienes que poner en un proceso de contradicción, como en Semiótica aprendía, todo se trata de oposición. Entonces, ¿cómo hacemos, o cómo podemos, teniendo en cuenta que tenemos, por ejemplo, en Argentina, un Javier Milei diciendo absolutamente cada cosa, pero terrible, en referencia a las mujeres, en referencia, ahora hablaba de los de izquierda, que si los comunistas, que quieren derrotar a la familia tradicional. Después tenemos a Vox en España, tenemos también a grupos neofascistas que están en Europa, también que están ya dominando de alguna forma o cobrando un poco más el territorio, estábamos viendo que en Inglaterra algunas personas me comentaban que no pueden salir porque tienen miedo, entonces, ya siento que no hay marcha atrás, o sea, que ya es una nueva ola de neofascismo, de ultraderecha, de violencia, xenofobia, homofobia, en fin, todo eso, o habría una forma para resarcir todo lo que está sucediendo, a través de la política también, ¿no? Muy buena, muy buena pregunta, para mí, este problema ya no es político, la política se ejerce en un margen de racionalidad, esto ya es un problema humano, mira, en Argentina no ejerció don Javier Milei la política, porque es muy fácil ponerse delante de una horda, cualquier imbécil se pone delante y va y asalta y quema y rompe y saquea y mata y da libre expresión a su rabia, cualquiera se pone delante, esto vimos en la película, a mí me gusta hablar de películas, porque las películas son muy ilustrativas, ¿te acuerdas tú de la película Gangs of New York, las pandillas de Nueva York, esta maravillosa película, una obra de arte, ahí se nota eso con el carnicero que encabeza a todas las bandas de Nueva York, es un imbécil, no tiene ninguna elaboración política, mental, simplemente con su cuchillo y su hacha se pone delante de la rabia de los migrantes humillados o extorsionados y se pone al delante y maneja todo ese sector de Nueva York en una violencia indiscriminada, es muy fácil ponerse delante de la violencia, es un recurso facilísimo de utilizar y Javier Milei lo usa, el odio que él canaliza es el odio a los zurdos, a la izquierda, como si fuesen los culpables, mira, no necesitas, el chivo expiatorio no es culpable de nada, el chivo expiatorio es un recurso, es una trampa que se pone delante de la gente para canalizar la ira, para llevarla, dejar que su ira se exprese en las olimpiadas, mire el ejemplo olímpico este rato, la boxeadora, se armó una política global de odio, de odio contra ella, porque aparece hombre, aparece hombre, o sea, anda a ver tú, que tú aparece hombre, y hay unos memes maravillosos que sale un hombre de Tom diciendo es que parece hombre que no se da cuenta de lo que él parece, ¿no es cierto? Claro. Este tipo de canalizaciones del odio, con la inauguración de las olimpiadas, salió el odio que tiene base religiosa, la expresión de odio en Gaza del pueblo judío es una expresión de odio que que suelta el acumulado de más de mil años de agresiones al pueblo judío, estas cosas hay que empezar a mirarlas, y que no tiene límite, y que es aplaudida por el mundo. Eso es lo que me preocupa, es que no tiene, eso que usted me dice de que no tiene límite, porque por ejemplo lo que pasó con Imane, la boxeadora, lo más chistoso de todo esto es que después se comprobó, porque algunos medios lo dijeron, que era un ataque totalmente dirigido, porque en algunas otras competiciones también al hacer exámenes, etcétera, o no lo habían permitido competir, etcétera, y fue un ataque dirigido, pero un ataque con desinformación, y lo que, ¿sabe lo que más me producía rechazo y además muchísima tristeza? Que había mujeres, mujeres cis, que también le estaban diciendo a ella que era un hombre porque parecía hombre, y yo digo, ¿en qué momento nosotras como mujeres? Ahora tenemos que tener, después de tanta lucha, después de tanta lucha para el reconocimiento de derechos, de participación política y todo lo demás, ahora también tenemos que parecernos a las mujeres, entonces, ahí hay una nueva, un nuevo equipo, un nuevo movimiento, digamos, de mujeres que están en contra porque no se parece, claro, o sea, qué locura estamos viendo que ya no se acepta, y además, hay otra cosa de lo del límite, si no conoces el tema, si no sabes de lo que se está hablando, ¿para qué comentar? ¿para qué decir que odias? O sea, eso es lo que yo no entiendo de verdad, Felipe, no entiendo. Eso es muy sencillo, quien canaliza su rabia, quien expresa su ira y expresa su propia frustración, no piensa sobre eso, esto es un mecanismo emocional que está en el sistema límbico del centro del cerebro, neuronal, neurológicamente hablando, y no tiene el freno del lóbulo frontal que le pone y dice, no, no puedes hacer eso, las personas más bien comportadas, más religiosas, las personas más de su casa, más amas de casa, más sensatas con sus hijos, son quienes desarrollan las peores condiciones de violencia, hay que ver los jerarcas nazis, eran amantes de sus hijos y de sus perros, pero podían desarrollar una agresividad inconmensurable, porque su rabia era inconmensurable, y la pregunta es, la rabia esa contra el chivo expiatorio, no, la frustración es a causa del chivo expiatorio, no, ¿por qué es un chivo y no es un gato? quiero preguntar, claro, porque nadie le va a tirar piedras a un gatito, ni a un perrito, si a un chivo, porque es la imagen del demonio, el demonio que es representado por un chivo, un macho cabrío, entonces era como al diablo atacar, por eso satanizan, de ahí viene la palabra satanizar al enemigo, volverle demoníaca, ¿cómo te van a volver demoníaca a ti? ¿qué rasgos tienes para ser demoníaca? Ah, naciste en Cuba, y Cuba es el demonio, y Fidel es el demonio, ¿no? Y los barbones de la Sierra Maestra son el demonio, entonces tú por extensión puedes convertirte en chivo expiatorio, eres un gatito que se convierte en chivo porque nació en Cuba, estas son los juegos psicológicos que entran, por eso yo te digo, ya no es un tema político, es un tema humano, y eso está debatíndose hoy en el Ecuador y va a entrar en el juego de la política.